No sabemos cómo, pero el caso es que nos empezamos a ahogar. Cuando llegamos a la orilla, yo di la vuelta para ver quién era y no había visto a nadie. ¿Y quién piensas tú que fue esa persona que os rescató? Yo he sido atea. No he buscado a Dios. Yo no sabía ni que Jesús había muerto y yo no sabía que era el Evangelio. Bienvenidos, mis queridos amigos telespectadores, de nuevo con vosotros para presentar otro gran testimonio que llegará a los corazones de todos vosotros. Y en esta ocasión hemos traído a estos estudios a nuestra amiga Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. Bien. Dime, ¿cómo es tu nombre y apellido y dónde naciste? Me llamo Ana Castro y he nacido en la Coruña. Naciste en Coruña. Y allí estudiaste, allí empezaste a trabajar. ¿Cómo fue tu vida de joven allí? Yo he estado en Coruña, nací en Coruña, he estado allí hasta los seis años. Y a los seis años me he ido a Uruguay y allí he estado en Montevideo hasta los 17, en que he regresado otra vez a Coruña. Ajá, o sea que marchaste con tu familia a los seis años, emigraste a Uruguay, allí a trabajar supongo, ¿no? Por alguna... No, mi padre estaba... Claro, en aquella época aquí en España había bastante carencia y él fue a buscar, pues eso, un nuevo mundo. Muy bien. Una oportunidad para tener una vida mejor. Y a continuación, tres años más tarde, nos hemos ido mi madre y yo. Y fuisteis para allá, para Uruguay. Sí, Montevideo. ¿Algunas experiencias de allí, de Uruguay, que te hayan marcado a ti como niña cuando estuviste allí? Sí, una experiencia que ha marcado mi vida. Ha sido cuando de pequeña habíamos ido a la playa, había... en ese lugar había como un monte y más abajo estaba la playa. Así que me acuerdo bien que les había pedido a mis padres que si me podían dejar ir hasta la playa a bañarme con una hermana. Y entonces, pues, me dijeron, vete, pero no te vayas para dentro del agua. Quedaros en la orilla, pero no os bañéis. Así que nosotras estábamos en la orilla, pero no sé cómo ha sucedido, pero ha sucedido que de repente el mar vino y nos ha llevado hacia... hacia adentro. Y yo recuerdo que la gente toda estaba bañándose y todas estaban disfrutando del baño, lógicamente. Y no sabemos cómo, pero el caso es que nos empezamos a ahogar y mi hermana me metía a la cabeza para ella salir y tomar aire. Y yo volví a hacer exactamente lo mismo, así. En estas veces que yo he subido y he visto enfrente de nosotras mismas, había una roca y había un hombre ahí sentado que nos estaba mirando. Y nos miraba, pero tenía una cara así de regocijo, de satisfacción. O sea, se estaba complaciendo de ver cómo se estabais ahogando. Así. Y era mucha la desesperación que teníamos, porque lógicamente es algo horrible cuando ves que te falta el oxígeno y ves que te vas a ahogar. Así que bueno, no sabemos cómo, pero alguien vino y nos cogió a mi hermana y a mí. Y en ese momento que nos empieza a sacar del agua, yo veo otra vez al hombre este, con los músculos de la cara contraídos de rabia. Y llegamos a la orilla y cuando llegamos a la orilla, yo di la vuelta a la cabeza para ver quién era y no había visto a nadie. Solo la gente que seguía jugando en el agua y nada más. Es como si aquello nunca hubiese sucedido. Algo muy extraño, pero bueno, hicimos un pacto de no volver a... De no decirle nada a nuestros padres, porque teníamos la... Una reprimenda o una... Y entonces aquello se ha quedado en el olvido. ¿Y quién piensas tú que fue esa persona que os rescató? Lógicamente eso fue Dios. A través de un ángel, yo lo tengo muy claro eso. Porque hubiera... Hoy yo no estaría hablando aquí contigo. Si no fuera así, no. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo era papá, mamá? ¿Cómo ellos desempeñaban esa función de padres? Pues la verdad es que yo he nacido y me he criado en un hogar disfuncional. Vaya. Mi padre era alcohólico. Mi madre en ese tiempo, pues también. Pero para añadidura, ella también andaba visitando esas brujas y esas cosas que... Que buscaba una solución para poder tener una vida mejor, pues un matrimonio mejor. Porque en ese tiempo mi padre tenía otra mujer y ella pensaba que a través de esas personas, Personas, podría hacer que mi padre las dejase y estuviera pues en casa. Entonces tú convivías un poco también aquello con espiritismo y magias y cosas ahí en casa por parte de tu madre. Sí. Ella acudía a esos sitios y yo por ser la mayor iba con ella. ¿Y también con ella participabas de estas cosas? Yo la acompañaba. ¿Solo la acompañabas? Sí. Muy bien. Bueno, pues sigues creciendo y permanecéis en Uruguay o volvéis otra vez para España. En aquel entonces, en el año 66, las cosas se empezaron a poner feas allá. Empezaron a haber restricciones de alimentos y me acuerdo que teníamos que hacer cola para coger leche, coger los alimentos básicos. Y nada, así que bueno, pues decidieron regresar otra vez para Coruña. Y volvisteis a Coruña de nuevo y allí permanecisteis y allí como trabajasteis, ¿qué hicisteis allí? Yo entonces en Montevideo estaba estudiando y al venir a Coruña he tenido que dejar todo. Vaya. Entonces fui a una academia de peluquería y ahí estuve aprendiendo de peluquería y nada, y después trabajé en una peluquería hasta que me fui para Londres. Y luego ya marchaste para Londres para seguir trabajando porque aquí en España tampoco iba bien las cosas. No. ¿Y marchasteis todos para Londres? No, me fui yo sola. ¿Tú sola? Sí. ¿Con qué edad? Yo tenía entonces unos 19 años. 19 años. Sí. ¿Y allí fuiste a trabajar y trabajaste allí? Sí. Yo allí tenía a mis tíos y entonces pues estuve, bueno, tenía, la familia que tenía eran ellos, pero yo estaba trabajando fuera, claro. Ajá. ¿Y estuviste allí tiempo o...? Sí, estuve pues eso, un año y medio largo. ¿Y volviste otra vez para Coruña? Sí. ¿Por qué volviste? Pues porque tenía novio, el que hoy es mi marido. Ah, el novio te llamó. Y él no quería, no, él no quería, no, yo llamé al novio para que se fuera para allá. Para Londres. Pero él no quería salir de su Coruña, así que como yo estaba enamorada de él pues no me quedaba otra. Luego, pues entonces me tengo que ir yo. Muy bien. Y entonces volviste a Coruña con tu Pedro. Sí. ¿Eh? Sí. Muy bien. Sí. Entonces volvisteis allí y llega un momento en que tú, en tu búsqueda, pues conocerías el Evangelio, conocerías a Jesús. ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde lo conociste? Bueno, yo he sido atea. Ajá. Y entonces yo no he buscado a Dios, porque si digo lo contrario estaría mintiendo. No, no lo he buscado, pero Dios no me ha dejado. Ajá. Porque aunque yo me había olvidado de aquel suceso cuando era niña, pues él siguió conmigo todo ese tiempo. Solo que yo entonces no lo percibía ni me daba cuenta de eso. Pero había una entrevista en la televisión de JJ Benítez, que había de aquella, sacado su primer libro, que era El caballo de Troya. Caballo de Troya. Y que por la túnica de Turín, que habían hecho unas pruebas de carbono y se sabía, bueno, pues exactamente la medida de la estatura de Jesús, su peso, etc. Era muchas cosas. Y aquello despertó mi curiosidad. Vaya. Y entonces fue cuando yo me quedé viendo toda la entrevista hasta el final y me propuse conseguir ese libro. Porque si era algo que estaba científicamente probado, pues entonces era algo que yo sí podía... Claro, lo podías constatar porque estaba probado por la ciencia. Eso es. Y como tú, como buena atea, dijiste, bueno, si está constatado, yo voy a por ello. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Así fue. Y conseguiste el libro. Así que lo de aquella, yo era socia del círculo de lectores y lo pedí. Y cuando vino, yo recuerdo que yo estaba con mucha ansia esperando ese libro. Y cuando llegó, yo esa misma noche me puse a leer el libro. Cada noche yo leía el libro. Porque por el día, lógicamente, con dos niños pequeños y trabajando fuera de casa, no tenía tiempo durante el día. Pero a la noche yo leía. Y tenía, yo recuerdo que tenía muchas citas científicas, de las cuales yo pasaba, porque yo quería encontrarme con ese Jesús. Y lo iba buscando a través de todo el libro. Y así fue. Hubo pasajes donde yo... Y dirás, bueno, y es que tú no conocías... No, yo no conocía porque... Y voy a hacer una puntuación. En Uruguay, la enseñanza es laica. Sí. Entonces allí no enseñan absolutamente nada de religión. Nada. Las familias que profesan alguna religión son ellas las que tienen que enseñar a sus hijos. Porque en el gobierno no da esa enseñanza. Así que yo era completamente ignorante en este aspecto. ¿Vale? Así que cuando... Yo no sabía ni que Jesús había muerto. Ni que había... Ni sabía de verdad que había existido. Porque eso para mí eran fábulas. ¿Vale? Eso para mí, ir a través de ese libro fue todo un descubrimiento. Y yo recuerdo que cuando llegué a la escena en que a Jesús le escupía y yo tenía que parar. Cerraba ese libro y yo no podía continuar leyendo porque eso me estaba haciendo daño. Y yo recuerdo que yo iba detrás de él buscándole. Y al final, en el libro me impactó. Aquello quedó ahí haciéndome sumería en mi mente porque citaba Marcos 16-15 que le decía a los discípulos. Hice predicar el Evangelio. Y yo no sabía que era el Evangelio. Y yo me preguntaba, ¿pero qué es el Evangelio? ¿Qué es? Y había algo dentro de mí como un fuego que me empujaba a salir de casa y a buscar a alguien que me hablara del Evangelio. Entonces tú me quieres decir que a través de ese libro fue quien te expuso la vida de Jesús. Y fuiste conociendo el personaje fabuloso de Jesús. Y te fue atrayendo muchísimo la figura de Hijo de Dios. Así es. Y entonces llegó el momento en que Idi predicaba el Evangelio y tú querías que te predicaran ese Evangelio que no sabías lo que era. Exactamente. ¿Qué te parece? Así es. Y saliste por las calles a ver qué era el Evangelio y con quién te encontraste. ¿Quién me podía hablar del Evangelio? Y fui a dar a una iglesia del Ejército de Salvación. Sí. Pero qué casualidad, que cada vez que iba siempre estaba cerrada. Pero la primera vez que fui ahí, tenía una vitrina, recuerdo bien, con una Biblia abierta y subrayada en el texto de Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquello me gustó. ¿Te gustó aquel versículo? Sí. Y me gustó. Y me gustó las fotos que tenían de que ayudaban a otras personas. Y digo, yo tengo que contactar con alguien para que me pueda hablar de esto. Yo quiero, necesitaba. Vaya. Ahí fue donde comenzó tu búsqueda. Sí. Por encontrar a Jesús. Sí. Y seguiste buscando. Sí. ¿Y qué ocurrió? Pues que en una tienda, en un herbolario, donde yo compraba, pues la persona que estaba en la tienda me ofreció un curso para dejar de fumar. Pero a mí eso no me interesaba porque yo nunca he fumado. Y entonces le he dicho, sí, mira, no me interesa porque yo no fumo. Y me dijo, pero tengo otro que es de la cocina vegetariana, si quieres. Y digo, pues sí, ese me interesa. Ese sí. Así que estuve dos semanas con esa invitación en mi bolsillo de la chaqueta y esperando el día que llegara. Y ese día llegó. Ajá. Y ahí fue donde yo entré en la iglesia y al curso de cocina. Y ahí fue donde... En la iglesia adventista de Coruña. Sí. Fue donde se estaba impartiendo este curso de cocina. Así es. ¿Y quién lo llevaba ese curso, recuerdas? Sí. Entre otras personas estaba Enrique Graña y estaba también Ángel Salgado. Y eran quienes impartían este curso de cocina. Sí. ¿Aquello te gustó? Sí, mucho. El primer día fui sola porque no sabía muy bien cómo iba a ser aquello. Pero como vi que estaba muy bien, pues a continuación, me acuerdo bien que fue un lunes cuando comencé a ir, pero del martes hasta el viernes yo fui con mis dos hijos. Fue usted con los chiquillos. Todas las noches. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué edad tenían los chiquillos en esa época? Pues tenía, tenía el pequeño, tenía ocho años, ocho y media, nueve por ahí, y el otro tenía doce. Y allí ibas con los dos chicos a aprender cocina vegetariana. Bueno, el curso acaba y tú pues sales ya con los conocimientos básicos para comenzar una vida saludable de cocina vegetariana. ¿Y qué ocurrió? Que sin saber cómo hacerlo, me hice vegetariana. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Y Pedro cómo se lo tomó eso? Pues muy mal. ¿Se lo tomó mal? Muy mal. Sí. Y después vinieron a casa dos personas de ahí de la iglesia para preguntarme cómo me había parecido el curso. Y yo le dije que muy bien. Y entonces me, me, entre toda la conversación me propusieron, me preguntaron mejor dicho, si me gustaría recibir estudios, conocer la Biblia. Y yo le estaba deseando. Y yo le dije que sí, que sí. Así que nada, vinieron y a los cinco meses, yo recuerdo muy bien, que yo tuve que saltar de la cama. Así estaba leyendo el camino a Cristo. Pero un momentito, ¿tú tenías Biblia en casa? Me la regalaron ellos, yo no tenía Biblia. Ah, o sea que ellos vinieron, te regalaron la Biblia. Y te comentaron a dar estudios bíblicos. Exacto. ¿A toda la familia o a ti sola? A mí sola. A ti sola. A mí sola. Porque nadie más quería estar. Nadie más quería, quería escuchar los estudios. Y llegaban a casa a estudiar contigo allí. Sí, sí, sí. Y estabais allí los tres y Pedro. Sí, sí. Pedro se iba de casa. Se iba de casa, ¿eh? No quería escuchar nada. Ni verlos. No quería ni verlos. No. Y tú poco a poco fuiste conociendo a Jesús, enamorándote de él y aceptando lo que te decía. Sí, sí, sí. Aquello era... Aquello que fue para ti. Aquello para mí fue lo... A ver, ¿cómo podía definirlo yo? Bueno, como te has pasado la vida en una oscuridad y de repente te dan luz y te muestran todo un paisaje precioso. Para mí conocer a Jesús y sobre todo el estudio que más recuerdo de su venida, para mí es que eso era como algo enorme, era algo grandioso que me llenaba por completo. Entonces, fue cogiendo todo mi ser Jesús desde entonces. El estudio que te impactó, me dices que fue la segunda venida, ¿no? Sí, sí. La esperanza que uno tiene en esa segunda venida cuando Cristo venga. Sí, sí, sí. Y ya vivir tranquilos, en paz, en ese mundo tan bonito que Él nos ha prometido. Y ese tío que yo tenía en Inglaterra, que luego en ese entonces ya se había muerto, que ese para mí había sido un padre, pues saber que cuando Jesús venga yo le veré y podré volver a abrazarle. Eso para mí es que me consuela muchas veces y no solo eso, sino volver a ver a mi abuelo materno, que era quien se ocupaba de mí hasta que me fui para Montevideo. Claro. Esa es una esperanza que yo guardo ahí en mi corazón. Qué bonito, ¿eh? Cómo llena de esperanza un corazón que está pendiente de ese amor, de ese cariño, ¿no? Sí, sí. Y de volver a abrazar a los tuyos. Qué bonito. La verdad es que sí, cuando uno recibe estas noticias por parte de Jesús diciendo, mira, yo volveré, estaré contigo, resucitaré a las personas queridas. Eso es muy bonito. Eso es algo tan, es un regalo tan precioso. Claro. Es que eso de verdad no tiene precio. Como no tiene precio el que Jesús haya dado su vida por mí. Cuando uno descubre eso, qué precioso es. Es lo más gratificante que una persona puede tener. Pero llegó el momento en que tú diste el paso y dijiste, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tienes que decir públicamente que amas a Jesús. ¿Y eso cómo se hace? Sí. Pues se hace mediante el bautismo. Sí. ¿Qué ocurrió? Sí. Así fue que yo leyendo el camino a Cristo y veo ahí la parte de que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados y bautizarnos. Y yo salté, me acuerdo que estaba leyendo en la cama ese pasaje y salté de la cama y me arrodillé y pedí perdón y llamé a José María enseguida y dije yo, José María me quiero bautizar. Ah, sí. Y llevaba cinco meses y me dijo, tienes que esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Yo quiero hacerlo ahora, yo tengo que hacerlo ahora. No, tienes que esperar. Porque aún queda más por conocer. Bueno. Así que tuve que esperar. Tuviste que esperar. Sí. Y llegó el momento del bautismo. Sí. Y a todo esto, ¿Pedro vino alguna vez al estudio todavía? Nunca, jamás. Nunca vino. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Y entonces, bueno, te bautizaste. Sí. En Coruña. Y llegaste a casa bautizada. Y cómo te recibió tu marido. Pues yo recuerdo que antes yo le había invitado para ir. Y él me dijo que yo ya estaba bautizada, que no tenía que bautizarme nuevamente. Y cuando llegué bautizada, que me habían regalado los hermanos unos cuantos libros, pues, indiferencia. ¡Uy! Sí. Qué cosas, ¿no? Sí. Bueno, mis queridos amigos, conocemos a Pedro, pero esto viene ahora, ¿eh? Pedro era un tipo duro, Pedro era un tipo ahí de un tesón que no, pero cuéntanos un poquito. El final de Pedro, ¿cuánto tiempo oraste para que Pedro también pudiera conocer a Jesús y aceptarlo? Pues estuve esperando por él 22 años. ¿22 años? 22. Bueno, yo tengo que decir, mis queridos amigos, que a Pedro lo estoy yo viendo ahora, hablo con él. Y él es un tipo fenomenal, hace una labor social maravillosa. Él siempre está trabajando en pro de la iglesia, en ADRA. Él ha conocido a Jesús y la verdad es que está enamorado de él. Pero aquí tenemos a Ana, que estuvo orando por él 22 años, ¿eh? ¡Qué tesón! Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿y la familia cómo te recibió? Pues la familia, pues, muy mal. ¿También mal? Muy mal, sí. Muy mal. Sí, de ambas partes. De ambas partes porque eso era como una traición. Oh, claro. Lo que yo había hecho era una traición. Claro. Pero bueno, esto fue superándose poquito a poco. Sí, luego han pasado los años y entonces ellos también han ido viendo. Y España desde entonces ha evolucionado también, porque no es lo mismo. Hace, pues mira, desde el 89 hasta aquí. Porque aquellos eran los inicios de la iglesia, entonces no se sabía muy bien qué era. Porque excepto la iglesia católica, todo lo demás estaba muy mal visto. Muchas sectas. Exacto. Y así estábamos catalogados. Y entonces eso era, pues, algo muy mal que yo llevaba para la casa. Algo muy malo. Pero bueno, ahí estuviste tú, con tu fortaleza, adelante, siempre para adelante. Y de hecho, hoy uno de tus dos hijos, cuéntame, ¿qué es lo que hace? Sí, uno de mis dos hijos es pastor. Es pastor. ¿Y dónde está él trabajando? Está en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, sí. ¿Está casado? Está... Está casado, sí. Y tiene ya su familia. Ajá. Y tiene allí dos iglesias. Tú siempre has desarrollado tu vida cristiana dentro de la iglesia por la parte social. Porque tú has trabajado mucho en Adra, que es nuestra ONG de nuestra iglesia adventista. ¿Qué has desarrollado en Adra? ¿Cómo has trabajado allí? ¿Qué has hecho? En Adra he trabajado desde los inicios, ¿vale? Desde que empezó aquí en España a trabajar como una ONG. Y no sabíamos muy bien cómo íbamos a desarrollar toda esa ayuda social. Y bueno, fuimos todos, desde la unión y desde las diferentes iglesias, pues dando pasitos. Pero siempre en ayuda social y hemos empezado, pues eso, dando ropa y alimentos a las familias que venían a solicitarlo. Sencillamente cubriendo las necesidades de las personas. Básicas. Eh... Fueran de la religión que fueran. Exactamente. Y del estado social que tuvieran. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Y actualmente, ¿qué estás haciendo aquí en Adra, aquí en Valencia? Ahora, actualmente, estoy yendo a la cárcel. Estás asistiendo a los internos de la cárcel de Picassén. Así es. ¿Y qué experiencias tienes por allí, Ana? Hay de muchas experiencias de todo tipo, pero la más bonita es la que... Saber que ahí dentro hay personas que están tan necesitadas de Dios o más que de las que están fuera, ¿no? Y encuentras ahí personas que están muy abiertas para conocer a Dios, que tienen necesidad de Dios. Y tienen necesidad de cariño, tienen necesidad de aceptación. Hay una persona en concreto, ahora mismo, que está de permiso, el martes ha salido, es de otro país y está aquí por una equivocación. Como cualquiera podemos cometerla, es una buena persona, pero se ha equivocado. Y esta persona está sola en este país, sin nadie que le vaya a visitar a Picassén, excepto los que vayamos de Adra, no reciben más visitas. Así como otros internos sí, porque tienen a sus familias, el no. Los tienen aquí, van a visitarles, pero hay personas que no tienen familiares aquí. Él no. Y entonces cuando está de permiso, pues viene a nuestra casa. Y por lo menos esas horas o esa tarde o ese día que está con nosotros, pues está en familia. ¿Y lo tenéis en casa allí? Sí. Para que se encuentre con una familia, claro. Y luego, pues eso, luego ya lo llevamos para Valencia, que es donde está. Lo que sí que me he enterado, bueno, pues que allí cuando vais, pues le dais mucho cariño, mucho amor. Relatáis también, pues, diferentes cosas que el Señor hizo, porque de vez en cuando abrís la palabra de Dios. Y también ellos se escuchan con muchísima atención. Todo aquello, ¿no? Sí, sí. Cuando escuchan de arrepentimiento, de perdón, de esperanza. Muchos de ellos, cuando tocamos este tema, cuando tocamos el tema del amor, del perdón, de la salvación, muchos de ellos, pues están realmente tocados. Y yo he visto llorando. Y yo he visto llorando a hombres grandotes como un niño. Fíjate. Porque estemos donde estemos, Dios va a nuestro encuentro. Y allá donde nosotros tenemos nuestros prejuicios, pues Dios está allí con ellos. Y los está llamando, igual que nos llama a nosotros. ¿Visitáis tanto a hombres como a mujeres? Sí, aunque yo concretamente esté con hombres, sí. Hay otros compañeros que sí van a visitar a mujeres también. Pues muy bien, Ana. La verdad es que ha sido muy bonito todo el relato y el testimonio que nos has contado, porque habrás llegado a los corazones de muchísima gente, muchísimos telespectadores que están pendientes de este programa. Y ahora es el momento en que tú tienes que dirigirte a ellos y darles un consejo, darles un exhorto, para que ellos también, que hayan pasado por momentos difíciles, de la misma manera que tú has podido salir, ellos también pueden hacerlo. Así que aquí tienes la cámara, te diriges a ellos, a los amigos telespectadores. Lo único que puedo decir es que para mí ha sido un antes y un después. Pues el conocer a Jesús ha marcado mi vida por completo. Y según Dios ha pasado por alto, sabiendo que yo me declaraba atea y que renegaba de Jesús, Él no le ha importado y ha venido a buscarme. Y Dios va en busca de cada uno de nosotros cada día, estemos donde estemos. Porque aunque a nosotros nos parezca que no es así, Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Y así como mi vida ha cambiado totalmente, pero 100%, así Dios puede cambiar la vida de todas las personas que quieran buscarle. Pues muchísimas gracias Ana por este mensaje que has dejado a nuestros amigos telespectadores. Y esta casa permanece abierta para cuando quieras venir por aquí y dar algún testimonio que sirva también para todos aquellos amigos. Gracias. Y a vosotros, desearos que tengáis una feliz semana, que todos estos testimonios lleguen a vuestros corazones y podáis apreciar las maravillas que tiene Jesús cuando uno lo acepta. Que el Señor os bendiga y nos vemos la próxima semana.